Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing y el montaje de esta figura del anime de One Piece del personaje Zorro Ronoa, por lo menos en España lo conozco yo así, pero en la caja dice Zorro Roronoa. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja de Roronoa Zorro del anime de One Piece, este es el primer lateral de la caja, aquí tenemos la parte delantera de la caja, como puedes ver arriba tiene el logotipo de One Piece y es el 20 aniversario de este anime. Abajo tenemos el sello de Bandai, miramos el otro lateral y la parte trasera. Aquí nos indica que la altura de la figura es de 25cm. Pues vamos a abrir la caja, cogemos el cúter y sacamos el mínimo posible de la cuchilla, cortamos el primer precinto, el del primer lateral y el del segundo lateral. Destapamos, retiramos las solapas, abrimos la caja, sacamos el cartón pero la figura se queda dentro, estaba cómoda ahí. Vamos a sacarlo de la caja que se está resistiendo. Pues aquí podemos ver todo empaquetado. Vamos a irlo abriendo, quitamos la cinta adhesiva y desenrollamos. Lo colocamos en la mesa. A ver si consigo desplegar esto. Vale, aquí tenemos una katana y dos vainas. Vamos a abrir el plástico. Con el cúter vamos a cortar un poquito la bolsa, lejos de los accesorios. Aquí tenemos el soporte de la figura. Es de plástico duro. A la derecha tenemos la primera katana. Aquí tenemos la primera katana con la empuñadura de color negro y vemos que tiene muy buen detalle, ya que se diferencia el filo del resto de la hoja. Hacemos otro pequeño corte, lejos de los accesorios para no dañarlo. Y sacamos la segunda katana. Esta tiene la empuñadura blanca. Si te fijas bien, el filo de la hoja es plateado y el resto de la hoja es más oscuro. Ahora vamos a abrir la tercera katana. Esta katana no se puede desenvainar, ya que es una pieza única. Abrimos el plástico y sacamos la primera vaina, que es de color verdoso. Vamos a sacar la segunda, que es de color negro. Ahora vamos a liberar a zorro. Lo sacamos, es una figura maciza y viene en una única pieza, no es desmontable. Como puedes apreciar el nivel de detalle es muy bueno. Ahí le vemos los ojos y la cara, cercillos característicos de la oreja y su pañuelo de lucha. Lo podemos poner en pie. Si te está gustando el vídeo déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace de la figura de zorro ronoa por si deseas comprarla. Aquí tenemos la figura de zorro. Está hecha en PVC, es una única pieza, no es desmontable. Y ahora vamos a ponerle los accesorios. Primero ponemos la verde clarita, aquí en el primer orificio de arriba. Ya está. Ahora la negra. Ahora la katana que está envainada, que va en el último orificio de abajo. Y ahora le ponemos las katanas en las manos. La de la empuñadora blanca va en la mano izquierda. Es la mano izquierda mirándolo de frente, si no sería la mano derecha. Ya tenemos una puesta. Y ahora en la mano derecha mirándolo de frente, que en realidad sería la mano izquierda desde su punto de vista. La introducimos. Y ya tenemos a zorro ronoa con todos sus accesorios. Y por último le podemos poner la base para que no se caiga, va en el pie izquierdo. Y quedaría así. Para que puedas apreciar la altura de la figura, voy a poner una botella de agua de dos litros al lado de la figura. Aquí sería un litro y aquí los dos litros. Así que estaría en un litro setenta y cinco más o menos. Son veinticinco centímetros de alto. Vamos a irla girando poco a poco para que puedan apreciar todos los detalles de la figura. Vamos a irla girando. Vamos a irla girando. Vamos a irla girando. Pues eso es todo amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.